es el lirio en la presa Allende en este vídeo tenemos la participación de Zaira Alejandre Holguín, bióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Zaira, bienvenida al canal. Hola, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Háblanos acerca del lirio que sale en el agua, en las presas específicamente. Claro, el lirio acuático o por su nombre científico Iconia crassippens es una planta dulceacuícola perteneciente a la familia Ponteridaceae. Es nativa del Amazonas pero aquí en México la encontramos principalmente en los cuerpos de agua como lagos y presas. Con frecuencia se escucha que el lirio es una plaga, esto se podría considerar como cierto. Sí, así es, desde su introducción a México en el siglo 19 el lirio se ha propagado velozmente por todos los cuerpos de agua del país y esto ha causado afectaciones ambientales en cada una de ellas. ¿Para qué le sirve el lirio al lugar donde crece? En los cuerpos de agua de México el lirio causa más afectaciones que ayuda debido a que en el agua produce una falta de oxigenación, provoca un exceso de materia orgánica, además de alterar las redes del ecosistema de fauna y flora que se encuentran ahí. Sin embargo también se ha documentado que en muchos lugares este se ha visto como una buena opción para eliminar los materiales pesados que se encuentran en el agua. Como sabemos hoy en día los cuerpos de agua están muy contaminados entonces se ha visto como una buena opción de uso sin embargo debido a lo que ya explicamos produce más daño de la ayuda que podría dar. Como bióloga ¿cuál sería tu recomendación a las personas al tener contacto con este tipo de vegetación? Mi recomendación sería que seamos responsables con las cosas que compramos y que no sabemos muchas veces de dónde provienen y al momento de que nosotros ya no las queramos o ya no les encontremos un uso no simplemente las tiremos a la calle o las echemos por el baño como mucha gente lo hace. Como ya vemos esto puede causar problemas graves ambientales. Zaira aprecio y agradezco tu participación. Al contrario para mí fue un placer hablar un poco sobre esta planta que para nosotros es muy común de encontrar y ver en nuestro México.